Hola a todos y bienvenidos un vídeo más al canal En el día de hoy os voy a enseñar que cositas llevo en mi maleta para mis vacaciones de verano Así que si os interesa, quedaros a verlo Lo primero que tenéis que tener antes de iros de vacaciones es una maleta Yo este año he tenido que comprarme una maleta nueva porque la mía me la compré hace 10 años La hemos utilizado absolutamente todas las personas de esta casa Y ya la pobre pedía una jubilación así que hemos comprado esta de aquí Que bueno es de Carrefour pero es de la marca IT y bueno no tiene mucho más misterio Una maleta si es verdad que es más grande que la que yo tenía antes Pero vaya, mejor siempre grande Y esto te lo da un poquito más de amplitud Y nada, por dentro ya la veréis porque os voy a enseñar como voy metiendo toda la ropita y todas las cositas Que me voy a llevar a mis vacaciones Además de enseñaros mis outfits para que vayáis cogiendo ideas por si vosotros también os vais de vacaciones ahora Así que vamos a empezar Lo que yo hago es que días antes de hacer la maleta ya me hago una buena lista Yo me la hago en este cuaderno que me compré el año pasado en Primor Y yo la subdivido en varias categorías Tengo ropa, bikini, ropa interior, zapatos, cosas de aseo Que ya veréis que tengo más cosas de aseo y más cosas de higiene que ropa en sí Pero bueno, maquillaje y otros Y así lo que hacemos es que no se nos olvidará absolutamente nada Y según vamos metiendo vamos tachando de la lista Pues paso a enseñaros las cositas de ropa que voy a meter en la maleta Lo primero es el conjunto de bananas o platanitos de siguin Que ya os enseñé en el vídeo anterior Y que lo voy a utilizar para bajar a la playa o bajar a la compra Y todas esas cosas y que me tienen enamorado Y también voy a meter el otro conjunto del mismo estilo también de siguin El azulito de grullas Este es más para ir a comer O para ir a tomar algo después en el chiringuito Porque le veo un poquito más arreglado Así que también me le meto De siguin también voy a meter el súper conjuntazo De pantalón largo y crop top que lo tengo por aquí Que es burdeos con florecitas Y que tanta sensación está creando en el vídeo de las cositas de Shein Porque es que de verdad que es que es lo más ¿Cómo me lo iba a dejar en casa? Es que no podía Y os cuento que ese es el único pantalón que vais a ver Porque yo en verano siempre siempre voy en vestidos Os voy a enseñar el arsenal de vestidos que me voy a llevar Y comienzo por este de aquí Que bueno es un vestido de tirantes Que es de rayas azules y blanco Y es largo hasta los pies y que tiene una raja en la falda Y que es de Carrefour En Carrefour tienen unas cositas súper monas Y bueno es de la temporada pasada Y a mí es que me flipa De rayas también me voy a llevar este otro vestido Que este sí es de temporada y es de Primark Y bueno otro vestido de rayas de tirantes Este sí que es más corto Es por encima de la rodilla Y no tiene nada más pero es que estos vestidos quedan genial De Kiabi me voy a llevar este vestido Que parece un poco una bata de abuelita Pero que yo creo que es el vestido todoterreno Es mi vestido favorito de todo mi armario Porque da igual que te lo pongas Que te lo pongas con una buena coleta y unas sandalias O que te lo pongas con deportivas Este vestido pega absolutamente con todo Y es que yo creo, yo creo que me queda fenomenal Así que otra prenda que no me podía dejar en Madrid Desde ya me llevo este vestidito de aquí Que bueno como veis es un vestidito así como Coral, apagado, más intenso que un naranja Y que tiene ramitas y en la parte de arriba Tiene esto que creo que se llama nido de abeja Y que es elástico Y por la espalda tiene ahí una pequeña apertura Y también me encanta Es con la falda abiertita Y es igual Hasta la rodilla Voy a enseñar la última incorporación Fui ayer a H&M A ver si había aún cosas de rebajas Y me encontré estas dos granditas Me he comprado este top Que bueno como veis es un top así como en color Tierra, apagado No tiene absolutamente nada Es de tirantes con unos botones ahí Y tiene rayas en la tela No sé si esto será canalé en sí mismo Pero vamos Tiene rayitas en la tela Y os cuento que costaba 9 euros Pero ponía que estaba a 7,99 Después os diré su precio final Y bueno es de la sección de talla grande Yo me he cogido la XL Pero como veis tenéis hasta la 4 que sale Y también me cogí Esta falda La verdad es que mucha gente me dice Que esta falda es un poco De señora mayor Pero chicas que yo ya soy una señora mayor A mi me encanta Como veis es una falda Que va hasta un poquito por debajo de la rodilla Con un estampado de flores Y en color verde Es de goma Yo de esta temporada de H&M Tengo un vestido que es exactamente igual que esta falda Pero en color naranja Y tengo la camisa que es de esta blusa Que tiene exactamente el mismo estampado Pero chicos me gustan las flores ¿Qué le hago? Y esta falda Como veis costaba 29,99 Y ponía que estaba a 12,99 Y también me he cogido la talla XL Igual es de la sección de tallas grandes Pero cual es mi sorpresa Que llevo a la caja Me pasa la buena dependienta los artículos Y me dice que los dos artículos son 7,48 Me costó La camiseta 3,99 Y la falda 3,49 Así que Por 7,49 Que tengo un outfit Un outfit entero Y por último De vestidos Me voy a llevar este Es súper, súper antiguo Pero es que me encanta Es de la tienda Encuentro Y bueno es un vestido Como de Manguita corta Pero que en verdad no es Porque no está No va desde aquí arriba Así Sino que está abierto Y la manga cae Por los Laterales Tiene el escote Típico Con el corte de goma Abajo Y es largo hasta los pies Está pidiendo la jubilación Pero yo me resisto Y de pijama Me voy a llevar dos El primero Es este camisón De Harry Potter Que me lo estoy poniendo Muchísimo Me encanta Y acerté un montón Y cogérmelo En la talla 2XL Porque me queda Súper amplio Y estás súper cómoda Para estar con él En casa Pero si es verdad Que yo para dormir No me apaño No me apaño Porque yo duermo En bragas Y sujetador Así que Por mucho que lo intento Ni pijamas Ni camisones Para dormir No puedo llevar nada Y el otro pijama Que me llevo también Es de Harry Potter Que es este de aquí No sé si os lo enseñé Me lo trajeron Los Reyes Magos O Papá Noel No fue Papá Noel Las navidades anteriores No las otras Y bueno Como veis Llevo ahí El dibujo de Harry Potter Es de manera corta Y negro Y los pantalones Que es lo que más me gusta Viene aquí Con toda la panda De Harry Potter Pero es que lleva aquí El corte Entonces vas Súper fresquita Muchas veces Me lo pongo Porque con esto Si puedo dormir Aunque con la parte de arriba Todavía no puedo dormir Yo con lo que duermo Es con este tipo De sujetadores Yo los llamo sujetadores De dormir Pero son sujetadores De deporte Estos son de los baratos De primar No agarran mucho Lo justo Para que no se me estén Moviendo todo el rato En la cama Y estén sujetas Pero que me permitan A mi estar cómoda Así que Este en verdad Es mi outfit Pijamero Con el que duermo El resto Es para estar por casa Esto lo voy a colocar aquí Porque puede catalogarse Como ropa interior Y son estas mallas Que podéis ver Yo las compré En una tienda De chinos Y es lo que yo me pongo Para debajo De los vestidos Este año He comprado La crema De rozaduras De Decathlon La he estado probando Aquí en Madrid Para hacer trayectos cortos Y la verdad es que si me funciona Pero claro Cuando tu llevas Toda la vida Absolutamente Toda tu vida Poniéndote debajo De los vestidos Pantalones Cuando no llevas pantalones Ya no es que te roces Es que me noto Desprotegida Por esa zona Así que A pesar de que me voy a llevar La crema Que ya la veréis También me voy a meter Los pantalones Porque la verdad es que Me siento Como más recogida Y por último De ropa Os voy a enseñar Los bikinis Que me voy a llevar El primero que os voy a enseñar Es este de aquí Es antiguo Es de Decathlon Me gusta muchísimo Porque sujeta Súper bien el pecho Es muy grande Lleva una tira Súper cómoda Porque esto Es primero más gordo Y después se hace Más finito Y se te hace Más cómodo De llevar Y yo no he vuelto A encontrar Ninguno En Decathlon Así De esta De esta forma De copa Así que Le tengo como oro En paño Porque de verdad Es súper cómodo Y agarra súper bien Las rayitas que me pongo Con esa parte de arriba Son estas de aquí Que bueno Son de Primark De hace dos o tres años Ya han perdido un poco Lo que es La La sujeción De la goma Tienen ese estampado Ahí Y son De braguita alta Que para mi son Las que mejor me quedan A mi cuerpo Y este es uno De los bikinis El siguiente que os enseño Es de la tienda Forever 21 Que la podéis encontrar En Sanadu Y el año pasado Me compré Este bikini De aquí Es totalmente Anti yo Pero es que le vi Y dije Tiene que ser mío Como veis Es un bikini Que tiene por aquí Redecilla Y se transparenta Es decir Que lo que es burdeos Simplemente te tapa Lo que te tiene que tapar Para que Instagram No te censure Y la parte de atrás Es así Cruzada Y si es verdad Que no sujeta muchísimo Pero chica Que te notas tú Así como muy sexy Porque vas Tapada Pero con transparencias Vamos Te hace sentir De verdad Un átomo Y la parte de abajo Es igual Como veis Es en el mismo tono Y las transparencias Lo tiene por los laterales Como os cuento Son unas transparencias Un poco Que se transparenta todo Pero vaya Que aquí no pasa nada Porque se te transparente El lateral Así que como os cuento Es un bikini Para sentirte tú Sexy Guapa Diva Que dices tú Estoy Espectacular Si son de nueva temporada Si encuentro los links Os lo dejo En la cajita de información Y son de la tienda online La Redout Y el primero Es este de aquí Que bueno Es un sujetador De aro De aro naranja Pero es de estos De los que a mi me gusta Llevar en verdad Que llenen aro No llevan relleno Que tardan más En secarse Vamos Que parecen un sujetador Normal De los que te pones tú A diario Y la braguita Si que es Alta Como veis Es igual De lo mismo estampado Venía en conjunto Y si os tengo que decir Que me ha sorprendido Bastante la Redout Porque he tenido que pedir Una talla menos Tanto de copa Como de espalda En el sujeto Y en las bragas Me he pedido Mi talla normal Y yo creo que Podría haberme pedido Una menos Mínimo Encima he adelgazado Un poquito Este verano Y me queda la braga Que a lo mejor Me las tengo que atar Con tirantes al sujetador Así que Como la Redout Tiene envíos O sea Devoluciones Gratuitas Pediros un par Pediros vuestra talla Con vuestra talla de braga Y pediros Una braga más pequeña Y un sujetador más pequeño Y así podéis comparar Y luego vais Y devolvéis el que nos vale Que chicas Es que es gratuita la devolución Y el otro que cogí Es el negro y blanco Que me gusta muchísimo Este estampado Pero el suje Como veis la tira No va de más gordo A más fino Sino que Lleva así la copa Y de repente va más fino Y sí que me hace un poco De daño No de sujetar Tanto peso Pero igual En este he tenido que cogerme Una talla menos Tanto de copa Como de De copa y de espalda ¿No? Sí de copa y de espalda Y la braguita Exactamente igual Podía haberme pedido Una talla menos Y no me hubiera pasado Absolutamente nada Y como veis Son braguitas Altas Y de zapatos Solo me voy a llevar Cuatro pares Los primeros son Mis deportivas fila Que me las voy a llevar En el camino Para hacer viajes Me gusta ir Muy cómoda Muy de sport Así muy guarreta Como voy ahora mismo Ni maquillaje Una coleta Y voy a llevar además Esta ropa Que esto es una camiseta De tirantes de Carrefour Con un pantalón corto Y las deportivas fila Y de sandalias Os cuento que solo me voy a llevar Un par Que son estas de aquí Me las he comprado Nuevas esta temporada Me las he comprado En la zapatería RKS Creo que se llama Y la verdad es que son Muy muy bonitas Son unas Sandalitas Que llevan aquí Un poquito de Plataforma Y llevan aquí adornos Que son los mismos Que aquí Y como os cuento Es que solo me voy a llevar Estas Porque es que luego Siempre me pongo las mismas Así que me voy a llevar Estas Que son las más cómodas Y después me llevo Estas chanclas Que son mis chanclas De ir a la piscina Y de ir a la playa Que son De primar Son de la temporada pasada Es más Si vais ahora mismo a primar Solo hay ropa de invierno Porque fui ayer Y vi que solo había ropa de invierno Pero bueno Estas las sacan Todas las temporadas Y para estar en casa Me llevo las mías De estar por casa Que también son de primar Y que como veis Son de minimau Son súper graciosas En principio me las compré Para ir a la playa Pero es que La purpurina se cae Así que Estas para casa Y las otras Para bajar a la playa Y ahora paso a enseñaros Las cosas de aseo Llevo un neceser Dos Tres Y cuatro neceseres En este neceser De aquí Que es del Woman's Secret Por si os gusta Llevo Brochas No llevo Muchas muchas brochas Como veis Están sucias Las tengo que lavar Hoy Antes de irme Llevo De rostro Llevo Una para el colorete Una Para el bronceador Y esta Para el iluminador Y el resto Son de ojos Llevo Una Dos Tres Cuatro De difuminar Dos de aplicar Y esta que me gusta Para integrar Luego todo Y estas son Las únicas brochas Las únicas brochas Que me llevo Este año Porque normalmente Me las llevo Todas Y este año Me voy a contener Y también llevo En este neceser Mi copa menstrual Porque Me toca que me venga La regla en vacaciones Fantástico En este otro neceser Que le tengo con etiqueta Porque me lo regalaron Mis alumnos En final de curso Que es De esfera Llevo ya Cosas De maquillaje En si Llevo La esponjita de maquillar Este eyeliner Nuevo De Primark Que cuando venga De la vuelta de vacaciones Lo voy a poner a prueba El fijador de cejas Brow drama De Maybelline De base Que no se si me echaré O no Pero bueno Por tener la opción Me llevo La infalible Mate De L'Oreal De corrector Me llevo El fit me De Maybelline También para las cejas Me llevo El brow pencil De Primark Lo estoy probando Y no me gusta mucho Me lo llevo Porque es el único Que tengo El mío de color pop Se ha terminado Así que A ver si consigo Hacerme con él Y si no Ya os contaré La vuelta de vacaciones Y por último En este neceser Llevo Este iluminador Líquido De Becca Que no se si es El champagne Champagne pop No es el opal De Becca Y es que Me gusta mucho La piel en verano Super luminosa Así que Si la tengo bien No como ahora Que la tengo Llenita de granos Lo único que hago Es echarme Iluminador En crema Bien de bronceador Bien de colorete Y tirando Después tengo Este neceser Este en verdad Es el neceser Que yo me bajo a la playa Con la crema solar El protector del pelo Y todas esas cosas Pero que bueno Ahora para el viaje He metido absolutamente Todo lo que os podáis imaginar Aquí Y os lo voy a enseñar Una crema de pies Esta es de día Y flipas Lo buenísima que es Me costó solo un euro Y me tiene totalmente enamorada Así que como buena Friki De las cremas que soy Me la tengo que llevar Esto no me entra En ningún neceser Pero os cuento Que también me llevo Esta pedazo de crema De lactobit Os la enseñé En productos terminados Este es el segundo bote Que tengo Y me encanta Así que Como hay que hidratarse mucho Cuando estás en la playa Por la exposición Al sol Por la arena Por el cloro Si tenéis piscina No me puedo ir Sin mi crema hidratante Tampoco os olvidéis De llevaros El desodorante El mío es este de Billy Me funciona muy bien No huelo nada Me funciona Que más se le puede pedir Para desmaquillarme Me llevo el agua micelar Pero con aceite No me va bien Para toda la cara Pero si es verdad Que como Al estar tan expuesta al sol No quiero echarme Productos que me resequen más Me voy a llevar esta A ver que tal Si no pues solo me desmaquillaré Con agua y jabón Pero bueno Yo creo que Que es una buena opción Para el verano Y ahora si paso más Con las cositas de playa Os enseño que me llevo Este After Zoom Que ya le tengo empezado Porque me he quemado Las dos veces que he ido A la piscina este año Las dos veces me he quemado Y es En el mejor After Zoom Que he probado En cuanto te lo echas Ya te notas Que la zona Está más fresca Me gusta más Que el de Ecrán Y bueno Es de esta marca Piz Buen Y es de la farmacia De esa misma marca Que había utilizado Que había utilizado Así que tengo Y es la primera vez que me voy a llevar El Unique One A la playa Siempre me he llevado El protector de calor Y del sol De Mercadona De ese que es como Mi fásico Que lo agita Si es rosa Pero he pensado Para que me voy a comprar Y si yo tengo este Que es el que utilizo Y es que vale Para los rayos UV Para los rayos UVA El Santillán Crespramento Te desenreda Te protege del sol Te protege del calor Así que Me los llevo Y el último neceser Es mi Archineceser De Harry Potter Que tiene Dos compartimentos Ya lo enseñé La otra vez Y bueno Sin abrir mucho Os cuento que En este departamento Llevo Mi copia del foreo Para lavarme la cara Mi crema hidratante Que es de Lidl Llevo Dos blisters de pastillas Uno son pastillas Para los vértigos Porque tengo vértigos Y otro Es las pastillas De el dolor de espalda Así que me llevo Un blister De cada cosa Llevo aquí Que eso si que os lo quiero enseñar Que es nuevo Llevo esta paletita de Becca Que es la de Chloe Y Malika Esta en concreto Es la de Chloe Y trae Dos coloretes Un iluminador Y un bronceador Y estos son los que me llevo A la playa Y bueno Como veis también Llevo algodones Llevo dos vaselinas Siempre mejor dos vaselinas Que una Y llevo aquí El primer Princess Potion De W7 Por si decido maquillarme Que me aguante El máximo tiempo posible En el otro lado Llevo más maquillaje Llevo el cepillo de dientes Llevo el rímel Llevo gomas del pelo Un montón De labiales De los Mate Inc De Maybelline Que para mi son los mejores Y llevo la paleta Romance De W7 Que también es mi favorita Y por último Paso a la sección De otros Y os enseño Que yo no puedo ir a la playa Sin mi ebook Este ebook Tiene Creo que 4 o 5 años Era de Fnac Y ahora pone Que es de la marca Nubico Imagino que es porque Ha cambiado El El procesador Y me llevo mi Ebook Para leer Todos los libros Que me han estado esperando Durante este año Pero también me llevo Un libro físico Os tengo que decir Que adoro A Elizabeth Benavent La escritora Más conocida En redes Como Beta Coqueta Y me he comprado Su nuevo libro Los tengo todos Así que A ver que tal coco Y por último En esta bolsa Llevo La crema antifricción Que os he comentado antes Para la rozadora De los muslos Unos cascos nuevos Que me compré Ayer en Primark Para escuchar música Sin molestar a nadie Porque no hay que molestar A nadie En la playa Ni en ningún sitio Con la música Este nuevo Spray Fijador Que es con carbón Me costó 3 euros Ayer en Primark Y que mejor Que probarlo En una zona De humedad Y mucho calor Así que También me lo llevo Por último La colonia Que no se me olvide Me voy a llevar Esta Es la Melou No recuerdo De quien es Me la regalaron También mis niños Del cole A final de curso Y es que huele A chuche Pecata Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Creo que es un vídeo Bastante largo Pero que os puede servir Para coger ideas De cosas que debéis De llevar A vuestras vacaciones Para que no se os olvide Absolutamente nada Seguro que os preguntáis Porque no lleva toalla Porque no lleva champú Porque no lleva cepillo de dientes Porque no lleva mascarilla del pelo Pues todas esas cosas No las llevo Porque yo voy a casa de mi novio Que él es de Murcia Y tiene una casa allí Y todas esas cosas Ya las tenemos allí Pero a vosotros Que no se os olviden Si queréis ver Si queréis ver que tal me va El veranito Por tierras murcianicas Me podéis seguir En mis redes sociales Que me podéis encontrar Como laia o mg Y me despido Hasta el 8 de septiembre Que ya vuelvo De mis vacaciones Renovada Con otras energías Y pasad buen verano Nosotros nos vemos Aquí en septiembre En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!